Crecer, aprender y cumplir tus metas es un trabajo que debes hacer diariamente. Desarrollarte como profesional también lo es. No detengas tu progreso y continúa trabajando para estar a otro nivel. Aprende mientras practicas. Crea conexiones con otros profesionales. Desarrolla tus capacidades y obtén herramientas para solucionar problemas. Destácate en el mundo laboral y escala en tu cargo. Mientras estudias en la mejor universidad del país. Es tu momento de liderar los cambios de tu organización y del mundo. No te quedes atrás. Hola, hola. Muy buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. A ver. Hola Andrés. Jaterin, buenas tardes. Tú conectado allá en Bogotá con un poquito de frío. Nosotros aquí en Cali con mucho calor. Eso veo. Sí, ese calor de acá. Algo de frío, aunque hoy en particular no está tan frío como otros días. Bueno, en aras del tiempo y bueno, mientras la gente se sigue conectando, pues queremos darle la bienvenida a todos. Este webinar es organizado a través de la maestría en sostenibilidad de la Universidad de ICESI. La maestría en sostenibilidad es un programa interdisciplinar que nació en el 2021 y es apoyado por tres facultades. Fue diseñado y es apoyado por tres facultades. Trabajamos en cuatro ejes de formación. Uno es todo lo que tiene que ver con legislación y políticas públicas apoyado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El eje de conservación y manejo sostenible de ecosistemas y el eje de tecnologías sostenibles apoyado por la Facultad de Ingeniería. Y finalmente todo el eje de sostenibilidad empresarial apoyado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Por lo cual este tema hoy que vamos a abordar con nuestro invitado Andrés González Rey está relacionado con esta temática de sostenibilidad empresarial. Entonces, si tienen preguntas o alguna inquietud, por favor nos las dejan saber en el chat y vamos a ir haciendo la presentación y al final de la presentación vamos a tener una serie de preguntas. ¿Listo? Bueno, quiero presentarles entonces a nuestro invitado Andrés González. Andrés es economista con maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Complutense de Madrid. También es consultor para organizaciones tanto nacionales como internacionales en responsabilidad social. Todo el tema de estrategia, integración con sostenibilidad y fortalecimiento institucional de fundaciones empresariales. Tiene más de 25 años de experiencia en todo lo que es implementación y evaluación de estándares, buenas prácticas y sistemas de gestión de responsabilidad social y sostenibilidad. Ha trabajado en diferentes cargos de liderazgo, por ejemplo, en Ecopetrol, en Fundación Corona, en ProAntioquia, en Fundación Social y el Grupo DIS, que el Grupo DIS es Desarrollo, Innovación y Sostenibilidad. Y actualmente, pues también es profesor y asesor en la Escuela de Administración de la Universidad de ICESI, consultor en el Grupo DIS y fundador de A101, que propende por la formación empresarial. Bienvenido, Andrés, y bueno, qué bueno que nos acompañes para este tema que está cobrando muchísima relevancia, muchísima importancia en las empresas y es todo este tema de los asuntos ASG y cómo esto empalma o cómo esto realmente podemos llevarlo a generar valor dentro de las organizaciones. Bienvenido, y bueno, la primera pregunta yo creo que sería como la más sencilla y es por qué se empieza a hablar de este tema, o sea, de dónde sale la importancia para las empresas de este tema de ASG y cómo se conecta este tema con el desarrollo sostenible. Perfecto, Katerin, gracias, gracias por la presentación y a todos los que están conectados, muchas gracias. Me alegra ver a la gente interesada en este tema. Quiero confirmar que me estén oyendo bien y que se esté viendo bien. Sí, lo estamos escuchando, lo estamos viendo bien, profe. Perfecto, entonces vamos de una vez a la respuesta y es por qué se empieza a hablar de este tema de asuntos ASG en las empresas y qué tiene que ver con el desarrollo sostenible. Tal vez ahí lo importante puede ser empezar como de una perspectiva de responsabilidad social y sostenibilidad y entender que, no sé, si uno mira las noticias, las cifras, los estudios, los datos, etcétera, pues la conclusión a la que uno puede llegar es que como mundo, como casi que como especie, como sociedad, ya no podemos seguir creciendo a costa del planeta. Basta con ver algunos datos, digamos, en términos de contaminación atmosférica que está en sus máximos históricos, en términos de desigualdad, ya que hay una paradoja porque, aunque finalmente nunca antes habíamos tenido tanta innovación, tanto desarrollo tecnológico, tanto avance en la tecnología, pues no hemos sido capaces como sociedad global de que esto se traduzca en un mejor nivel. de bienestar para todos, las desigualdad de bienestar para todos, las desigualdades sociales y económicas persisten, ahí lo pueden ustedes ver en la pantalla. Y finalmente... Andrés, perdón, creo que no estás proyectando. Dame un segundo porque... Pensé que ya lo teníamos... Listo, no sé. Yo aquí lo estoy viendo. No, nosotros no estamos viendo todavía tu pantalla. Espérate a ver si volvemos a donde estábamos antes. ¿Ahora? Ahora sí. Ponlo en modo presentación, sí, para que se pueda ver. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, volvamos al principio, simplemente para que vean las cifras. Estaba diciendo que uno de los temas que hace que esto sea relevante dentro de la agenda de las empresas, pero también desde una perspectiva de desarrollo sostenible, es entender que el crecimiento económico a costa del planeta hoy ya no es posible. Basta con ver, digamos, diferentes cifras en materia de contaminación, afectación a los recursos naturales, desigualdades, etcétera, para darnos cuenta que esa es una posibilidad que ya estamos agotando. Bueno, la contaminación, como decía hace un segundo, está en máximos históricos, las desigualdades sociales y económicas van en aumento y finalmente lo que está pasando acá es que estamos poniendo en riesgo a futuras generaciones. Y esto justamente es de lo que se trata el tema del desarrollo sostenible, sí, tendiendo desarrollo sostenible como ese desarrollo que permite satisfacer las necesidades de hoy sin afectar las capacidades de futuras generaciones para satisfacer sus necesidades. Entonces, si estamos destruyendo nuestro planeta, si estamos contaminando, si estamos siendo cada vez más desiguales, si estamos agotando los recursos naturales, tal y como estamos mostrando aquí, si nos estamos llenando de residuos, pero si además somos cada día o estamos más expuestos a temas de fraude, corrupción, etcétera, pues lo que estamos amenazando en últimas es el futuro de nuestros hijos, de los hijos, de nuestros hijos, y en otras palabras, lo que podemos, lo que podemos ver acá es que el modelo de desarrollo que estamos utilizando, donde las empresas juegan un papel fundamental, parece no estar siendo sostenible. Si seguimos así, digamos que vamos a acabar agotando nuestro planeta. También me llamó mucho la atención esta cifra de cuántos planetas necesitaríamos si la población mundial consumiera como, y hay un listado de países, y finalmente, pues, además de asombroso, es un poco angustiante. Y necesitamos entre 5.4 planetas en el nivel más alto para poder satisfacer esas necesidades de consumo. Entonces, pues, finalmente, el tema es que por donde vamos aparentemente no vamos bien, ¿de acuerdo? Y en ese contexto, las empresas, pues, juegan un papel fundamental, y la sociedad espera, entonces, una gestión empresarial más responsable y más sostenible. Y si bien el tema del desarrollo es una responsabilidad, digamos que por naturaleza de los estados, pues también es cierto que hoy las empresas son un actor indispensable para el desarrollo de las metas de desarrollo, y eso lo muestran iniciativas globales como los objetivos de desarrollo sostenible, antes llamados objetivos del milenio, donde lo que vemos es que los estados solos no pueden lograrlo. Se necesita del compromiso, del apoyo del sector empresarial. Y basta ver también unas cifras adicionales que ahí estoy compartiendo, y es que de las 100 economías más importantes del mundo, 69 son empresas y solo 31 son países. Entonces, el poder económico de las empresas hoy es mucho más grande que en cualquier momento antes en la historia. Y en esa medida, las expectativas sobre el comportamiento empresarial hoy son más exigentes. Ya no basta con enfocarse en el logro de resultados financieros de corto plazo, sino que la sociedad exige un comportamiento más responsable de las empresas y más atento a cómo abordan los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza. Ahora, esta es una perspectiva que les presento, como les decía al principio, muy desde el punto de la responsabilidad y la sostenibilidad. Pero seguramente más adelante vamos a ver que avanzar en esta dirección no solamente es un asunto de responsabilidad y sostenibilidad, sino que es un asunto de negocio y que debe estar en la agenda corporativa. ¿De acuerdo? Pero yo creo que ahí por lo menos respondemos a esa primera pregunta. Gracias, Andrés. O sea, digamos, en resumen es, ya no es un, una, una, yo quiero hacerlo o quiero incursionar en eso, sino que se volvió una necesidad. Es una necesidad demandada por el mercado, exigida ya por el mercado en cuanto al comportamiento que deben tener estas empresas frente a estos temas. De acuerdo, de acuerdo. Y si bien aquí estoy haciendo énfasis para empezar en un tema más ético, por decirlo de alguna manera, de saber que tenemos que hacer las cosas bien, pues más adelante seguramente vamos a poder ver un poco más de detalle de, claro, pero es que además, si no lo hago bien, me quedo por fuera del mercado, dejo de ser competitivo y me castigan mis grupos de interés. En otras palabras, la sostenibilidad pasó de ser, y en este contexto, pues la gestión de asuntos ambientales, sociales y de gobernanza, un asunto deseable de tener, a convertirse en un mínimo que si no gestiono bien, me quedo por fuera, me alejo del mercado y me supera mi competencia. ¿De acuerdo? Así es. Ok. Bien. Expliquémosle entonces a nuestros participantes cuáles son esos asuntos, de qué estamos hablando y qué deberíamos considerar en cada uno de esos, de esos aspectos ambientales, sociales, de gobernanza, etcétera. Perfecto. Bien, lo primero es decir, los asuntos ASG son básicamente criterios ambientales, sociales y de gobernanza, como bien lo decías, que son utilizados para evaluar el desempeño en sostenibilidad de una compañía. Esos asuntos agrupan factores no financieros que se consideran relevantes para la generación de valor a largo plazo. Normalmente son utilizados por analistas e inversionistas, aunque ahora diferentes grupos de interés los toman en consideración, pero son utilizados principalmente o fueron en su comienzo utilizados por analistas e inversionistas porque entendieron que las empresas que gestionaban bien estos asuntos eran empresas que eran más rentables y generaban mayor valor en el largo plazo. Diferentes estudios que demuestran, digamos, la diferencia en desempeño económico entre las empresas que gestionan bien, que tienen una gestión fuerte de asuntos ASG, y las empresas que tienen una débil gestión en estos asuntos. Entonces, para los inversionistas, la información financiera de corto plazo dejó de ser suficiente para evaluar las perspectivas de rendimiento y de retorno de una organización en el largo plazo y empezaron a entender, bueno, entonces, ¿qué información adicional necesitamos? Y esa información adicional es la que está contenida en ese conjunto de criterios ambientales, sociales y de gobernanza, que si se gestionan bien, favorecen el crecimiento empresarial, el desempeño empresarial, el retorno a la inversión, si lo veo desde una perspectiva de inversionistas, y si los gestiono mal, pues lo que hago es, digamos, afectar esa generación de valor. Y básicamente esos asuntos, como decíamos antes, responden a una mayor información, a una mayor demanda de información, perdón, sobre el desempeño empresarial, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sobre cómo se gestionan esos temas relacionados con la sostenibilidad que hoy hacen parte de la agenda corporativa, o que cada vez tiene más sentido que hagan parte de la agenda corporativa. Quien sea por esa perspectiva ética que vimos al principio, y es, si seguimos por donde vamos, vamos mal, pero también porque a raíz de una buena gestión de esos asuntos podemos reducir riesgos y aprovechar oportunidades económicas, sociales y ambientales. Cuando hablamos de ASG, estamos hablando de categorías, ¿de acuerdo? Una categoría ambiental, la A, una categoría social, la S, y una categoría de gobernanza, que es la G. Esas categorías se aplican a cualquier tipo de organización. O sea, cualquier organización, cualquier empresa, tendrá un conjunto de asuntos ambientales, sociales y de gobernanza, que son pertinentes por su capacidad para generar o para destruir valor. Una serie de asuntos que, si se gestionan bien, permiten mitigar riesgos o aprovechar oportunidades, pero que si se gestionan mal, pues seguramente aumentan la probabilidad de que ciertos riesgos se materialicen y se pierden ciertas oportunidades. Yo comparto aquí algunos que podríamos decir que en mayor o menor medida son comunes a diferentes sectores, a diferentes industrias, pero el listado de asuntos ASG podría ser mucho más amplio, ¿de acuerdo? En la dimensión o en la categoría ambiental, y ustedes seguramente lo ven los que están conectados en las agendas de sus empresas, temas como el cambio climático, la biodiversidad, la coeficiencia, las emisiones. Aquí podríamos meter el tema de economía circular, una serie de factores que conforman, digamos, esa dimensión y que también nuevamente basta con ver las noticias para entender que el tema del cambio climático es una realidad y que nos puede afectar a nosotros como empresa, ¿de acuerdo? Bien sea por riesgos de daños a la infraestructura, por dificultades para conectar diferentes mercados, afectaciones a la operación de industrias, etcétera. Bien, la dimensión social, normalmente, ahí esa dimensión la podemos ver como en dos perspectivas, una interna asociada con la gestión del talento humano, con las prácticas laborales, con la capacidad de una empresa para atraer y retener talento humano, y también asuntos relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo. Fíjense que son asuntos que, además, muchas de las empresas también los gestionan, pero que adquieren un valor especial cuando yo entiendo, por ejemplo, que si no gestiono bien la salud y la seguridad en el trabajo, estoy exponiéndome a más riesgos, riesgos de accidentes, riesgos de incidentes, incapacidades, pérdidas de productividad, etcétera. Si no tengo, si no desarrollo como empresa la capacidad para atraer y retener el mejor talento humano disponible por X, Y o Z factor, me voy a quedar atrás en comparación con mi competencia. Pero además de esa dimensión interna, también hay una dimensión externa, es cómo me relaciono yo con las comunidades, digamos, podríamos llamar como comunidades de influencia, con las zonas de influencia de mi operación como empresa, cómo son mis relaciones con ellos, cómo gestiono, cómo me involucro con los diferentes grupos de interés, qué tanto los oigo. Y cuando no los oigo, seguramente, y no les paro bolas por ponerlo de una manera coloquial, seguramente estoy expuesto a riesgos reputacionales grandes. Y un tema fundamental en esa dimensión social, sobre el cual no vamos a profundizar, pero quiero dejarlo sobre la mesa, es el tema de derechos humanos. Hay un desarrollo grande del tema de empresa y derechos humanos, y los derechos humanos parecieran un asunto como que solo es responsabilidad del Estado, ¿de acuerdo? Y el Estado, claro que tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos, pero las empresas tienen unas responsabilidades particulares también, ahí que deben ser consideradas. Y finalmente, la dimensión de gobernanza incluye aspectos como el gobierno corporativo, es decir, el sistema que las empresas toman, utilizan, perdón, para tomar decisiones, criterios asociados con la ética y el cumplimiento para la prevención de hechos de fraude, corrupción, lavado de activos, financiación del terrorismo, etc. Y también si uno ve las noticias ahorita se da cuenta de la mano de escándalos, de la cantidad de escándalos que surgen por malos manejos en cuanto a prácticas inadecuadas de las compañías. También temas asociados como cómo se maneja la relación con clientes y productos y todo lo afín a cómo extiendo estas buenas prácticas a mi cadena de abastecimiento. Aquí trato de dar un vistazo rápido a algunos de esos asuntos, pero tal vez la idea que sería interesante poder transmitir al final es las tres frases que están abajo de cada dimensión y es toda empresa utiliza recursos naturales, toda empresa afecta y es afectada por el medio ambiente en mayor o menor medida y por eso esos asuntos son relevantes. Lo mismo ocurre con la dimensión social. Todas las empresas, todas las organizaciones operamos dentro de una sociedad que es amplia, que es diversa y que espera determinado comportamiento de nosotros como empresas. Y finalmente, toda empresa, toda organización requiere un sistema para tomar decisiones, para cumplir la ley, para responder a los grupos de interés. Entonces, si no considero estos asuntos, finalmente me estoy exponiendo a mayores riesgos en mi gestión. Y tal vez una cosa que quiero aclarar, acá me estoy extendiendo un poco, pero creo que vale la pena dedicarle algo de tiempo a esto, es que, claro, no todos los aspectos son igualmente importantes para todas las industrias, aunque todas las dimensiones son relevantes para todas las industrias, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una empresa que tiene grandes impactos ambientales o cuya actividad se percibe como fuerte en términos de su impacto ambiental, pues seguramente tendrá que considerar mucho el tema de cambio climático, de emisiones, etcétera. Ahí se puede hacer el caso de empresas en el sector de petróleo, gas, energía, y a temas agrícolas, ¿de acuerdo? Y esos impactos y esos riesgos pueden ser mucho más grandes en materia ambiental que, por ejemplo, un banco o una institución financiera, ¿de acuerdo? Pero cuando me voy a temas de ética, cumplimiento, de manejo de privacidad de los clientes, de productos, de un sistema de gobierno corporativo que defienda los intereses de los accionistas mayoritarios, pero claramente en igualdad de condiciones con los accionistas minoritarios, pues seguramente otro tipo de empresas está. Entonces, esa es un poco la idea general. Cuando lo vemos ya desde la perspectiva de evaluación del desempeño, que esto es algo importante, porque finalmente cada empresa gestiona sus asuntos como mejor le parezca. Pero cuando hablamos de asuntos ASG, lo que también toca tener en consideración es que hay una serie de entidades que están evaluando el desempeño y calificando mi desempeño y que esa información es tomada por diferentes grupos de interés para tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, ahí comparto algunos de los estándares digamos más comunes que las empresas digamos que no utilizan o por las cuales las empresas son evaluadas el Dow Jones Sustainability Index, el FTS, Putsi for Good, le dicen, MSCI, el Carbon Disclosure Project, Sustainalytics, etc. Hay un conjunto amplio de estándares que se utilizan para medir el desempeño ASG de una organización. Y aquí les comparto algunas características. No sé si esta presentación está disponible para nuestras personas que están conectadas para que puedan puedan verlo con determinado determinada calma. Pero tal vez lo que es importante resaltar es que la lógica detrás de estos estándares es básicamente la misma y es si yo me porto bien, si yo gestiono adecuadamente los asuntos ambientales, sociales y gobernanza, tengo mayores posibilidades de generación de valor que si no lo hago. Una fuerte gestión en estos temas normalmente está asociada a un buen desempeño financiero. Entonces, esos ratings, esos puntajes ASG son una buena proxy, como llamamos los economistas, de el rendimiento, el desempeño de una organización en el largo plazo. Algunos de esos estándares están más enfocados en temas puntuales, por ejemplo, el Carbon Disclosure Project es básicamente para temas de emisiones, de gases de efecto invernadero y estrategias de negocio asociadas a mitigar el cambio climático, pero otros son más amplios. Algunos incluso lo que buscan es dar guía como el Global Reporting Initiative y como el SASB, ¿sí? Más que una determinada evaluación, es decirle a las empresas, miren, estas son las buenas prácticas alrededor de estos criterios, esta es la forma en que se evalúa y pueden ser insumos muy útiles para orientar la gestión empresarial y tal vez a eso vamos a ir más adelante, pero no sobraría por si acaso llamar la atención ahora y es la gestión de asuntos ASG va más allá de un tema de reporte, ¿sí? Este no puede ser un tema que solamente está en la agenda corporativa cuando me piden entregar la evaluación de desempeño o el informe de gestión de información no financiera. Eso te iba a preguntar, ¿cómo verlo más allá que las empresas no lo vean como una carga, como algo que hay que reportar y en lo cual hay que invertir tiempo y esa vaina ¿para qué me sirve? Sino que realmente tiene un impacto dentro de la estrategia, tiene un impacto económico sobre la sostenibilidad a largo plazo y cómo articularlo allí para que no se vea simplemente como un tema de reporte. De acuerdo, ahí básicamente antes de pasar a la siguiente sección resalto un par de puntos. Siempre es bueno evaluar nuestro desempeño tanto como personas como organizaciones frente a estándares y mejores prácticas y esta información como tú dices puede utilizarse de dos formas o simplemente lleno una información la entrego y me espero al próximo año o me evalúo frente al estándar identifico cuáles son mis brechas entiendo cuáles de esas brechas son prioritarias para mi contexto y desarrollo un plan de acción orientado a mejorar mi desempeño. Entonces el foco no es el puntaje el foco es cómo utilizar la información suministrada por las evaluaciones como insumo para identificar prioridades de acción en la organización. ¿De acuerdo? ¿Y por qué eso es relevante? Porque es que al final esos asuntos representan los grandes desafíos que las compañías enfrentan en ese camino de generación de valor a largo plazo. ¿De acuerdo? Ahora bien este es como el lado positivo el lado negativo o el lado digamos un poco más asustador del asunto tedioso tedioso sí es que los grupos de interés utilizan esta información para calificar a las empresas y normalmente acaban prefiriendo empresas eso lo vamos a vamos a profundizar un poquito más adelante sobre ese tema acaban prefiriendo empresas con buenas prácticas ASG versus aquellas que no las tienen porque cada vez hay más conciencia de que si no lo hacemos bien como sociedad pues los costos los vamos a acabar pagando todos seguramente no nosotros pero seguramente sí todos entendiendo a nuestros hijos los hijos de nuestros hijos que les estamos dejando un mundo cada vez digamos más complicado ¿de acuerdo? no tal vez dale antes de que pases ahí yo creo que estás entrando ya en la arena de ¿qué pasa cuando cuando la alta dirección no percibe esto? o sea cuando tienes una empresa y tienes una alta dirección que no percibe la importancia y el impacto que esto pueda tener en el negocio entonces aquí aquí es donde entras ya un poco más en este tema de cómo conectar estos marcos ASG con la generación de valor que es lo que sí debe interesarle muy seguramente a la alta gerencia ¿sí? porque hay empresas que todavía no lo ven como importante ¿no? de acuerdo de acuerdo hay como la mala noticia es esa digamos la que estás diciendo tú muchas veces este es un asunto que se percibe como secundario en las organizaciones pero la buena noticia es que esa percepción ha ido cambiando y cada vez más los empresarios la alta dirección de las empresas está más consciente de que la gestión de estos asuntos debe ser central en su agenda corporativa y las razones es aquí simplemente comparto los resultados de una encuesta de McKinsey sobre los caminos generales a través de los cuales la gestión de asuntos ASG puede generar valor y cómo eso ha cambiado entre el 2009 y el 2019 en un periodo de 10 años y que resalto aunque lo lo veremos ahorita con mayor detalle nuevamente un vínculo muy fuerte entre cómo gestiono esos asuntos y cuál es mi reputación corporativa ¿de acuerdo? como qué tan fuerte es mi reputación es muy difícil pensar ahorita en empresas con una sólida reputación que gestionen mal asuntos ambientales sociales y de gobernanza basta con ver casos como no sé el de BP en el Golfo hace unos años lo que hizo Volkswagen y esto lo cito con el nombre de las empresas porque es información pública suficientemente analizada con unos sensores para medir la contaminación de los vehículos que le hacían trampa a la máquina que la medida y cómo esa mala gestión se tradujo inmediatamente en una pérdida enorme de reputación en una a la compañía y en unos comportamientos digamos en picada de sus acciones en el mercado de valores entonces al final hay un vínculo importante que es gestión de asuntos ASG y reputación pero también hay otras vías mucho más como por decirlo de alguna manera más tangibles y es que gestionar bien estos asuntos también puede mejorar la eficiencia operativa puede reducir costos puede facilitar la identificación de nuevas oportunidades de crecimiento para otras empresas puede ser un factor clave para atraer y retener talento humano para aumentar la productividad y tal vez tú lo vives o lo vivimos pero pues tú lo puedes tal vez vivir más directamente en la universidad y es graduados que de plano dicen yo no quiero trabajar en este tipo de empresas yo no quisiera trabajar en este tipo de industrias porque no ven una conexión con el propósito de esas organizaciones y hay vamos a verlo ahorita hay industrias en donde cada vez es más difícil atraer y retener buen talento humano porque están de alguna manera estigmatizadas y hay algo que no está muy importante aquí en los números pero que ha crecido en los últimos años que también quiero resaltar y es para la gente todas las empresas necesitamos necesitan plata para financiarse ¿de acuerdo? necesitan acudir al sector financiero necesitan acudir a inversionistas etcétera y las personas que tienen las entidades que tienen excesos de capital es decir los inversionistas están cada vez mirando este desempeño como un factor clave del retorno de su inversión entonces si yo no gestiono bien como organización estos factores cada vez va a ser más difícil o más costoso para mí acceder a financiación a recursos a créditos porque una mala gestión en estos temas es un indicativo de una mayor exposición a riesgos ¿sí? más allá del operativo y financiero de hecho perdón antes de que pases a este slide eso que estás diciendo es supremamente importante no solo porque a veces se percibe como que este tema del reporte y de los asuntos ASG es algo que deben hacer las grandes y no las pequeñas resulta que este aspecto mira que eso que tienes ahí en la última al lado derecho es notorio el acceso a capital que puedan tener y especialmente son las pymes las que necesitan ese apalancamiento necesitan ese acceso entonces yo creo que es un tema para las grandes pero también para las pequeñas y las medianas en términos de gestionar bien estos asuntos les podría favorecer ¿no? totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y digamos aquí hay una oportunidad pensando ya desde nuestro lado de la universidad de investigación y es poder digamos construir los casos de negocios de diferentes empresas o industrias alrededor de la gestión de estos temas pero si uno ve las prácticas actuales del sector financiero y voy a poner un ejemplo que conozco que es Bancolombia Bancolombia ahora hace para otorgar sus créditos a pequeñas medianas empresas un análisis de cómo están gestionando esos asuntos sociales ambientales y de gobernanza porque basta con una pequeña exposición como pasó hace un par de días a una empresa en Ibagué no sé si lo vieron en las noticias seguramente es una empresa pequeña que tuvo un caso de maltrato a los trabajadores y que a los como consecuencia de ello fue cerrada y pues digamos dejó de operar o en este momento está sancionada por no sé cuántos días sin poder generar ventas e ingresos a lo que voy es que claro uno normalmente piensa que esto es para las grandes pero el tema reputacional y el tema de acceso a recursos el tema de reducir costos por ejemplo cambiando las bombillas a bombillas LED que antes parecía algo rarísimo y ahora es una práctica usual pues es algo que aplica a todas las empresas la reducción de costos por utilización de papel hay muchos ejemplos y el tema reputacional pareciera que fuera harina de otro costal pero es que hasta nosotros mismos como individuos si no cuidamos bien nuestra reputación estamos promoviendo unos comportamientos de rechazo de otros grupos de interés y eso se traduce o no compro productos de esta empresa o no trabajo en esa empresa o no invierto en esa empresa independientemente de que sea grande o pequeña quería resaltar de esa diapositiva anterior cinco caminos que también McKinsey identifica a través de los cuales la gestión de asuntos ASG genera valor y los voy a ir poniendo rápidamente el primero es el crecimiento como tal y aquí voy a utilizar lo que hay en la pantalla es en la parte de arriba es una buena gestión digamos promueve la generación de valor una mala gestión digamos que disminuye la capacidad de generación de valor y hay algunos ejemplos los que están como con una empresita o una imagen son los que voy a resaltar en el caso de Hoyland Gas por ejemplo gran parte de los proyectos fallan no porque técnicamente estén mal diseñados sino porque no son comprados no son apoyados no son bienvenidos por diferentes grupos de interés en particular las comunidades entonces hay unas pérdidas millonarias asociadas a tiempos presupuestos por cierres bloqueos prohibiciones asociadas a una percepción de mala gestión de asuntos ambientales o sociales muy especialmente en las industrias de Hoyland Gas comunidades que se organizan y dicen miren ustedes pasan por acá y dejan destruidas las carreteras además están afectando el medio ambiente no son bienvenidos ¿sí? en cambio hay otras actividades empresariales donde la gente o los grupos de interés dan apoyo y bienvenida porque hay prácticas que son bien percibidas en favor digamos de la comunidad también hay ejemplos de crecimiento de digamos o por esa vía de crecimiento de empresas que venden productos sostenibles ¿de acuerdo? o servicios sostenibles que antes fueron muy cuestionadas porque esos productos sostenibles eran muy caros y a veces no tenían las especificaciones mínimas requeridas para ser competitivos pero ahora el tema de sostenibilidad en la agenda cuidado por los temas ambientales y sociales es un punto un aspecto diferenciador en la gestión y eso explica por ejemplo como no sé han visto marcas de propagandas perdón de unas llantas neumáticos que tienen se llaman continental que dan por hecho que la calidad técnica del producto es del altísima calidad pero el diferenciador es el compromiso con el planeta y eso lo ve uno en diferentes ejemplos otra vía de cómo los asuntos ASG generan valores la reducción de costos y aquí hay muy buenos ejemplos de compañías como FedEx como Walmart se utilizan muchos vehículos para poder repartir los productos el correo las entregas etcétera FedEx tiene un caso bien interesante de sustitución de vehículos movidos por combustibles fósiles a vehículos eléctricos y de cómo eso claro redujo considerablemente las emisiones le está haciendo bien al planeta pero redujo enormemente los costos de operación entonces finalmente todo lo que tenga que ver con un uso más eficiente de los recursos naturales que es una práctica que cae en esa dimensión ambiental de los asuntos ASG finalmente tiene un enorme potencial de reducción de costos para las empresas pero también hay caminos más asociados al tema legal y regulatorio y aquí hay un buen ejemplo que es la industria del café que tal vez ahorita puede no ser el mejor momento para utilizarla como ejemplo pero es una industria que es percibida como cuidadosa con el medio ambiente de buenas prácticas ambientales de buen comportamiento como ciudadano corporativo y es una industria que finalmente recibe el visto bueno el beneficio de la duda en términos legales y regulatorios es más fácil operar cuando yo mi comportamiento es percibido como adecuado y me ponen más trabas desde el punto de vista legal y regulatorio cuando mis prácticas no son lo suficientemente claras o no son lo suficientemente transparentes o digamos que van en contra de lo que podría considerarse una buena gestión en este tema y el tema de productividad hay buenos ejemplos en temas laborales de productividad laboral y de capacidad de atracción y retención de talento humano como lo decía anteriormente y aquí voy a poner un ejemplo de bebi gestión y es muchas empresas en el sector de bebidas alcohólicas de tabaco etcétera armas también han sido de alguna manera estigmatizadas porque en un principio no dieron información suficiente sobre los riesgos asociados al uso de sus productos etcétera y ahora tienen digamos que problemas para atraer y retener talento humano gente que dice yo aquí no trabajo o esta es una industria que no me interesa o inversionistas que de una manera inmediata excluyen de sus portafolios vetan ciertos sectores económicos ¿de acuerdo? porque no han sido considerados que se han portado bien desde la perspectiva de gobernanza de información de claridad con el cliente frente a los riesgos del consumo etcétera y el tema de optimización de inversiones ya lo vimos cuando hicimos el caso el ejemplo de Bancolombia al final Catering lo que yo quisiera compartir es claro no todas las vías aplican para todos los casos ni para todas las industrias dependiendo del sector alguna compañía entenderá que alguna de esas vías es más factible que su gestión digamos o que su foco sus prioridades deben darse en una u otra dimensión o en uno o en otro criterio dependiendo de donde están expuestos pero el caso es que el mensaje que sí quiero compartir es que más allá de esa perspectiva ética y de responsabilidad que compartí al principio cuando yo gestiono bien estos asuntos estoy abriendo posibilidades de crecimiento de desarrollo empresarial de un mejor comportamiento en los mercados y de una mejor percepción de mis grupos de interés frente a mi comportamiento y eso hoy se traduce en pesos ¿de acuerdo? Así es y lo interesante de esto es que cuando una empresa decide hacerlo empieza a jalonar otras empresas que están involucradas en su cadena ¿no? que eso también hay muchos ejemplos de cómo una empresa que tiene digamos cierto músculo empieza a trabajar en estos asuntos y comienza a permear proveedores distribuidores a lo largo de toda su cadena ¿no? De acuerdo entre otras cosas porque si no lo hace hay un dicho que es borran con el codo lo que escriben porque mis buenas prácticas como empresa pueden ser opacadas opacadas por el resto las prácticas de mis contratistas y ahí el ejemplo más típico yo tengo muy buenas prácticas de seguridad no sé en una empresa de servicios públicos reconocida por sus buenas prácticas internas pero con pésimas prácticas con sus contratistas cuando hay un incidente con el carro de aquí se llama Codensa en Bogotá la empresa de energía pues uno no el costo reputacional no es para el contratista 17, 24, 85 que se encarga de manejar los vehículos de reparación sino uno dice la gente de Codensa es muy descuidada ¿de acuerdo? entonces finalmente al final ahí lo que hay es un buen ejemplo de cómo es una vida importante aquí es el tema de cuando lo gestiono bien gestiono mejor un riesgo y redujo la exposición en ciertos riesgos aquí en relación con la cadena de abastecimiento ok gracias Andrés bueno eso nos lleva entonces como a nuestra cuarta pregunta y es ¿cómo integrar esto? ¿cómo integrar esto apropiadamente dentro de la gestión cierto de las empresas? ¿cómo integrar estos dos elementos? gestión corporativa o la agenda corporativa y los asuntos ASG bien yo creo que justamente la notación que hacías Caten y nos da nos da pie para para entrar en este tema y aquí tal vez es más una recomendación ahorita voy a unos puntos específicos pero en las empresas hay algo que siempre le suena a la alta dirección porque es como no sé el gusto que uno tiene por las películas de terror pero cuando las empresas se habla de riesgos todo el mundo para bolas porque los riesgos se traducen en miércoles si no gestiono bien estos asuntos estoy exponiendo mi compañía a pérdidas económicas y cuando uno mira cuáles son los riesgos de mayor severidad identificados en diferentes metodologías a dos años y a diez años ahí están proyectados en la pantalla y los colores corresponden a riesgos ambientales económicos geopolíticos sociales y tecnológicos gran parte de esos riesgos en el mediano o largo plazo van a estar asociados o vemos que están asociados con asuntos ASG entonces un punto central de integración una manera de que este sea un tema que le suene a la alta dirección es que los riesgos ya no son solamente operativos y financieros ¿de acuerdo? es que si yo no gestiono bien una serie de esos asuntos sociales, ambientales y de gobernanza que habíamos visto estoy expuesto a pérdidas enormes de valor ¿de acuerdo? y claro esto nació básicamente por una necesidad adicional de información de los inversionistas como lo decíamos antes pero cada vez más grupos de interés están adoptando una posición de comportamiento consciente y responsable que hace que esta gestión sea cada vez más relevante ¿de acuerdo? y ahí vemos unos datos asociados a una medición que hace el RepTrack que es un instituto que monitorea la reputación y tiene un medidor específico sobre percepción sobre desempeño ASG un número de 0 a 100 y lo interesante ver son los datos que están abajo y es hay una correlación estadística del punto 86 entre esos puntajes ASG y la reputación como lo decíamos antes pero también hay una gran correlación entre la intención de compra y los asuntos ASG y seguramente cada uno los que estamos conectados hemos vivido esa experiencia es decir prefiero no comprar este producto de esta empresa porque siento que tiene malas prácticas o tal vez más fácil ante dos productos de iguales características y especificaciones técnicas me decido por aquel que me genera una mejor conexión por la forma en la cual está desempeñando estos asuntos también se pueden encontrar ejemplos de esas correlaciones asociadas a la capacidad de atracción del talento y al tema de pues la intención de invertir en una determinada compañía entonces finalmente esto hace que que los asuntos ASG más allá de esa perspectiva ética responsable de sostenibilidad que veíamos al principio pues tengan toda una lógica de integración y que gran parte de esa ahora dependiendo de quien sea la alta dirección pero 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 si un alto directivo de una empresa grande o pequeña no es sensible a su responsabilidad como actor de la sociedad frente a un problema que nos está consumiendo casi que literalmente pues seguramente si se lo pongo en números y se le digo mire en términos de riesgos estamos más expuestos a riesgos pues habría una digamos una línea una narrativa que podría eventualmente facilitar esa comprensión la cosa de todas formas es que esa integración debe darse más allá del momento de reporte como lo veíamos al principio y cuando hablamos de ASG pues claro nos miden nos monitorean nos evalúan esa información es importante pero esos temas van más allá del simple reporte ¿de acuerdo? y yo tengo cuatro como cuatro fases las dos más importantes están en esta diapositiva para que esto sea útil para que vaya más allá del momento de reporte y que pueda ser utilizado como insumo para el mejoramiento continuo y es mire hablar de estos asuntos ASG está en ese fase de planeación en el análisis de contexto cuáles son mis riesgos cuáles son mis oportunidades que estar haciendo otros pares de lo cual yo pueda aprender cuáles son los temas que son materiales para mí claro muchos de los asuntos pueden no ser importantes para una organización en particular pero con seguridad en cada una de esas dimensiones encontraré algo como empresa que para mí sea material es decir que tenga la capacidad de afectar mi desempeño financiero ¿de acuerdo? o de poner en riesgo mi operación ¿cuáles son los temas son los requisitos una vez identificados esos asuntos? ¿cuáles son los requisitos de reporte? ¿cuáles son los requisitos de divulgación? ¿cuáles son las brechas? ¿y cuáles son los planes y objetivos para cerrar esas brechas si son pertinentes? que lo veíamos un poco en una de las preguntas anteriores pero además de la fase de planeación también esto tiene sentido en el hacer sin duda y es bueno cómo ejecuto esas iniciativas clave que he identificado me ayudan a cerrar las brechas ¿quién me puede apoyar internamente? de pronto yo no le puedo llegar al presidente pero tengo un vicepresidente amigo conocido o que confía en mí que cree en estos temas o un miembro de junta entonces hay 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 formas de buscar apoyo interno a veces a veces es más importante en el mundo de la empresa pasa mucho que si lo digo yo que soy funcionario es una cosa pero si lo dice un consultor le creen más o si yo estoy a cargo de un área y lo digo me creen pero dicen no estoy seguro pero si lo dice el área de operaciones estoy diciendo por poner un ejemplo dicen claro tienes toda la razón entonces es cómo buscar apoyo interno para que estos temas se muevan cómo formar y sensibilizar esto es fundamental porque es que muchas veces estos temas no andan porque la gente no los conoce porque no está formada porque o porque no conoce estos temas en estas categorías entonces hay un tema de formación de sensibilización de entender el sentido y la racionalidad de estos temas que es fundamental y lo resalto porque pues finalmente eso es lo que hacemos en la universidad eso es lo que se hace en los programas de maestría y eso es a lo que yo también ya en lo personal me dedico con A101 que es pues formar a la gente en esas capacidades para que estos temas se gestionen adecuadamente tengo que alinear sistemas de información y reporte recolectar los datos etcétera esto es interesante porque muchas veces las empresas identifican temas que les parecen súper relevantes pero cuando se dan cuenta no tienen información para responder por los requisitos que son exigidos de acuerdo parece raro pero ocurre en la práctica eso es entender bien de ese abanico de posibilidades de ese abanico de temas cuáles son realmente relevantes en cuáles tengo información y cómo puedo generarla para tomar decisiones ¿sí? generar información y reportar información por reportar información es una pérdida de tiempo es un uso ineficiente de recursos esa es mi perspectiva la información solamente es útil si me permite orientar mi proceso de toma de decisiones para mejorar mi gestión bien y claro finalmente pues hay un momento de reporte donde se elaboran los reportes se divulgan y para cerrar el ciclo pues revisar qué hice bien qué hice mal cuáles fueron los resultados y dónde puedo mejorar pero yo creería que ahí podemos dar un buen panorama el tema de asuntos a ese gesto lo que yo tenía por lo menos preparado gracias me hiciste acordar que la semana pasada estábamos en una reunión y yo les decía que que lo importante no es el el reporte per se sino lo que sucede al interior de la empresa haciendo esos reportes o genera o la dinámica o la digamos la información que se logra las decisiones que se cambian los procesos que se activan exacto que se activan al interior de la empresa cuando empieza a hacer ese proceso de generar ese reporte no el reporte per se o digamos como fin último de acuerdo de acuerdo y creo que eso es un mensaje bien importante para quienes están conectados viéndonos y oyéndonos entonces hay una parte interesante de estos reportes ASG y es que nos están obligando a reportar y a compararnos con las mejores prácticas en la mayoría de los casos entonces el solo proceso de reporte me deja ver a mí qué tan cerca o qué tan lejos estoy de lo que se considera deseable de lo que se considera adecuado en algunos casos entonces es una enorme posibilidad para hacer digamos referenciación para identificar brechas que tiene sentido cerrar y que solamente con información pues digamos tengo los argumentos para saber realmente dónde estoy a dónde quiero llegar cuánto me falta y con qué acciones pues voy a lograrlo entonces justamente son esos procesos que se activan esas dinámicas internas que se que se activan cuando uno entiende cómo se están concibiendo los diferentes asuntos lo que creo que puede ser de gran valor muchas gracias Andrés bueno abrimos el chat para quienes tengan preguntas o quienes quieran de pronto activar su micrófono y hacer una pregunta son bienvenidas no sé si ahí voy a revisar si hay aquí por aquí en el chat alguna inquietud Katrin por favor volví a activar tu micrófono ya perdón no sé por si alguien tenía una pregunta ¿listo? no me escucharon sí sí te escucharon sí no estaba diciendo que abriéramos el chat para las preguntas o que si alguien quería activar su micrófono y podía hacerlo para hacer cualquier inquietud no sé si alguien quiere dar su opinión sus comentarios de todo lo que nos ha contado Andrés aquí en el chat tenemos muchos participantes tímidos hoy están tímidos sí bueno si no si no hay preguntas pues igual para mí fue un gusto poderles compartir estas perspectivas si hay preguntas en el chat pues estoy a su disposición Andrés aprovechando tu experiencia yo tengo una de pronto relacionada con cuál debería ser ese rol de estas entidades digamos regulatorias que pronto están empezando a pensar en cómo en cómo enmarcar cierto estos asuntos ASG para todas las empresas de una manera un poco más específica sí entonces se habla de tener unos mínimos o de tener unos comunes pero cómo cómo deberían abordarlos o cuál sería tu perspectiva y de cómo estas entidades digamos que van a entrar a apoyar las empresas directamente y de manera regulatoria cuál debería ser ese rol frente a estos asuntos pues Katherine yo creo que yo creo que hay un ejercicio interesante de las desde esa perspectiva y es estar muy al tanto de cuáles son esas mejores prácticas de cuáles son las exigencias actuales frente a determinados comportamientos si uno se pone a ver en la medida en que las sociedades progresan y avanzan asuntos que hoy son una buena práctica en el futuro se convierten en unos mínimos cobijados por la legislación entonces yo creo que que entidades de esa naturaleza deben estar muy atentos a cómo incorporar esas expectativas sobre un comportamiento responsable en las regulaciones cuando sea pertinente o sea no se trata de regularlo todo porque porque no va por ahí este no es solamente la motivación no debe ser el cumplimiento legal sino la comprensión de que si no lo hago bien me estoy quedando atrás y en esa medida normas estándares normalizaciones frente a los indicadores que son relevantes creo que pueden ayudar mucho las empresas a traducir buenas intenciones en la práctica entonces creo que ahí hay una oportunidad que implica estar muy atento a cómo van evolucionando cada uno de los temas ¿de acuerdo? o sea deberían tener como un rol más de acompañamiento con las empresas para que lleguen a entender eso yo lo veo yo lo veo más así yo lo veo yo lo veo más así claro hay temas que nuevamente a medida que las sociedades van progresando algo que hoy es una buena práctica mañana será seguramente una norma de obligatorio de qué es lo que está pasando cómo se ve afuera y cómo podemos también empezar a actuar pues digamos a nivel local regional a nivel de empresa muchísimas gracias Andrés si no hay más preguntas me quedé triste porque no no pude oír la voz de ninguno de los participantes pero pero bueno espero que haya sido de su interés para mí es un gusto poder pues compartir estas perspectivas y quedo a su a su disposición en caso de cualquier necesidad adicional de información Caterina y a ti y a Liceci pues nuevamente gracias por la invitación para mí es un gusto de verdad poder participar en estos espacios gracias para todos una feliz noche y gracias por por asistir por acompañarnos en el día de hoy gracias chao